Hoy en 678, más profecías no cumplidas y un zócalo que no se ajusta a la realidad. Hemos iniciado un proceso de redireccionamiento del sistema de subsidios, la quita del 100% de los subsidios a las empresas más grandes de algunos sectores de la economía. Familias de mayores ingresos, Puerto Madero, Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y los countries en todo el país. En primer lugar, la presidenta nos ha encargado un máximo de gradualismo y de efectividad en la medida. La embestida contra aerolíneas. ¿A quién representa Enrique Piñeiro? ¿Está funcionando razonablemente bien aerolíneas? ¿Mejor que cuando esta gestión asumió? Para mí no. Yo te voy a explicar qué quiero. Yo quiero una aerolínea bandera. Quiero que unifique flota, por favor. Fuimos con Juan Pablo Esquiabia hace dos años exactamente, en noviembre de 2009, al Congreso de la Nación, a decir cuál era el plan que teníamos para recuperar aerolíneas. En ese plan decíamos que teníamos que terminar con la flota de aviones que teníamos y reemplazarla por una nueva. Para llegar a tener monoflota, que es lo que hace cualquier línea aérea seria que quiere ser eficiente, que es tener una sola flota de aviones y la desprogramación de los Jumbo, este avión que hace la ruta a Madrid, va en ese camino. Lo que nos va a permitir es poder finalmente tener una monoflota en los vuelos internacionales, tener todos aviones de una misma línea, lo que nos permite eficientizar muchísimo la compañía. Quiero que unifique flota, por favor. La OPPO busca reilacharse. Las novedades de la UCR. ¿Por qué coincidís con algunos radicales que hay que cambiar todo y que fue un error haber salido con Denar Baez? Nosotros tenemos que volver a recuperar ese proyecto nacional y popular que es la Unión Cívica Radical. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. La protección mediática a Macri. Página 12. Sin inspección del gobierno de la ciudad. El descontrol. Un informe oficial señala que fueron detectadas 833 obras en Buenos Aires sin plan de seguridad y 50 con los cimientos ya excavados, como ocurrió con el edificio derrumbado. De 5.000 denuncias, el gobierno porteño solo actuó en 71 casos. Hoy es el Día Mundial de la Tolerancia. ¿Por qué entonces Barragán odia a Benigni? Pedro, le contamos a la gente qué día es hoy. Es el Día Internacional de la Tolerancia. Hay que ser un poquito más tolerante. Yo soy el boss, el emprenditore, el propietario del Partido del Amor. Yo soy el César, líder mundial. Yo soy el papi, el utilizador final. ¿Barragán no te gustó? Bueno, me pareció un poco lineal, pero además me pareció... Te gustás más vos. Me gustó más yo como hago canciones, pero además me pareció como... No, era como una crítica, las críticas que se le hacían a Menem, ¿no? Claro. Bueno, Berlusconi como un multimillonario, un gurriento que se compra todo, y no como un tipo que está en connivencia con la banca europea haciendo pelota a un país, que les va a costar años levantar. Hay que ser un poquito más tolerante. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy Una canción me trajo hasta aquí Fui dejando versos detrás Renglón a renglón Una canción me trajo hasta aquí Otro día de excelentes noticias Uno, ley de medios Notición para cooperativas Se revocó la medida cautelar que impedía el artículo 30 de la ley de medios, la aplicación del artículo 30. Hoy está vigente. ¿Qué implica el artículo 30? Que las cooperativas de todo el país puedan obtener las licencias para dar el servicio de operación por cable. En concreto la Cámara de Apelaciones revocó una medida cautelar que había dictado el juez de Córdoba Edmundo Carbone, uno de los jueces más alineados con los intereses de los grupos monopólicos, que suspendía el artículo 30 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lindísima entrevista de una ex 678 abadía. ¿Qué tipo de fortuna? ¿Qué tipo de fortuna? ¿Qué tipo de fortuna? ¿Qué tipo de fortuna? Que vida feliz. Claro, porque uno, en ese momento yo llegué justo en el tiempo justo. No digo que fue fácil hacer Badia y Compañía porque era un problema dificilísimo, muchas horas, pero era un deleite. Era un deleite porque hasta Luca Prodan decía que era Badia y Compañía. Si todos hizo fácil, todos querían estar. Por eso cuando se empezó a complicar con las compañías discográficas, cuando se empezó a complicar yo dejé Badia y Compañía. Porque yo no era un programa, jamás yo le pedí un peso a los músicos, ni me metí en sus conciertos, ni ellos me pidieron un peso a mí. Era una cosa maravillosa. Era genial, se daba. Y cuando yo vi que dejaba de serlo, le dije a Mari, Mari, no, este producto, por lo menos este, dejémoslo así, va a quedar en el recuerdo de la gente. Y no me equivoqué. Se tropieza, 678, el programa que se deglutió a un ejército de cucarachas. Dicho en broma, muchachos. Una sola más. Y te llevas 25 mil pesos y lo hizo. Y siguió pegando más. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de allá andar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de aquí. Gracias por ver el video.